Realmente los encontramos con recuerdos de tiempo atrás, donde independientemente del buen diálogo que tenemos con las autoridades, la ocupación y la preocupación que sentimos, lamentablemente no podemos transmitírselo en la realidad a nuestro representado en cuanto a los resultados positivos que se vayan viendo en medida de la exigencia que se tiene. Vemos que tal vez si continuemos con la falta de recursos y logística para cubrir en este caso la ciudad y viendo que cuando hay un hecho en el centro, en la zona céntrica, hay sí, hay gran actuación de la fuerza, pero evidentemente eso descuida otra área porque la totalidad de efectivo no es la suficiente y ocurren hechos en otros lugares de la ciudad. Nosotros representamos la ciudad toda y padecemos esos comentarios continuamente, por lo cual a la pregunta inicial vemos sin solución de continuidad que las mismas preocupaciones que teníamos hace un mes atrás están continuando. Ricardo, ¿estuvieron reunidos con las máximas autoridades del ministerio? Yo estuve en contacto con el ministro, donde lógicamente tenemos muy buen diálogo, hablamos de los temas, me sigue contando que en los próximos días se van a incorporar una serie de vehículos que ya están adquiridos, eso va a reforzar, cubrir en la ciudad mayor vigilancia, creemos que no es suficiente, creemos que hace falta más, o sea, más allá del buen diálogo, vuelvo a repetir, creo que también hace falta analizar una pata judicial, carcelaria, etcétera, porque solamente entendemos que reunirnos como veníamos haciendo habitualmente con la parte policial solamente no basta. ¡Gracias! ¡Gracias!